Sí, muy buenos días, apreciados seguidores y seguidoras de Inmobiliaria, Brito y Asociados. Quien te habla, Rafael Brito, con un poco de gripe, viene a presentarte una nueva propiedad. Esta vez estamos en la zona oriental, en Santo Domingo Este, en Alma Rosa II. Y en este sector te vamos a presentar un hermoso apartamento gigante. Sí, un apartamento de 135 metros cuadrados, con una sala comedor bien grande. Y también una cocina grande. Y por qué no decirlo, una habitación principal también grande, como a usted le gusta. Además de esto, tiene cuarto de servicio y dos parqueros. Así que te invitamos a que no te pierdas el estreno del próximo video dentro de unas horas, donde podrás ver más detalles de esta hermosa propiedad. Será hasta el próximo video. Bye, bye.